La temporada 17 es historia. Atrás se quedan mucha preparación, muchas batallas, muchas tensiones. Pero creo que hemos tenido un justo vencedor. Óscar Merino, vaya elección ha dado a todos de cómo se debe ganar un Mundial. Aunque ha tenido un digno rival. ¡Se tocan la puerta! ¡Se tocan los dos! ¡Le lleva al límite! ¡Le lleva al límite! ¡Qué tensión hemos tenido! ¡Atención! ¡Aquí no puedo intentar! ¡Se toca con el muro! ¡Muy cerca! ¡Atención! ¡Muy cerca! ¡Pablo Juglar! ¡No lo puede! ¡No puede! ¡Y la aventura va a ser para Fidel! Y desde Fidel, vaya temporada de debut. Hasta los Alfa Romeo, que han ido de menos a más en esta temporada. Consiguiendo hasta un doblete en la clasificación de China. Hasta la locura de Silverstone. ¡El neumático de seco no funciona! ¡El neumático de seco no funciona! ¡Madre mía qué bonito! ¡Madre mía qué batalla! ¡Madre mía qué montonera! ¡Qué bonito! ¡Tres en parada! ¡Atención corta! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Porfa! ¡Intentando, adelantando a todos! ¡Me paran todos! ¡Paran todos! ¡Paran todos! ¡Paran todos! ¡Paran todos! ¡Paran todos! ¡Atención de ganar a Adrián David! ¡No me lo puedo creer! ¡Cómo se ve cómo le salga bien, eh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Cuando le salga bien! ¡Le hago monumento a Adrián David! ¡Como le salga bien! ¡Por fuera Merino! ¡Intentando ganar! ¡¡Va a ganar! ¡Adrián, que va a ganar! ¡Adrián, adrián, adrián, adrián! ¡Adrián, adrián, adrián! ¡Vamos, joder, vamos! ¡Qué locura! ¡Y qué privilegiado me siento! De haber presenciado a la mejor temporada de FDF1. Ahora tan solo nos quedará la nostalgia por delante Porque la temporada 17 Ha terminado Gracias Y hasta pronto